¿Cómo están mi gente? Tranquilos, quietos, por aquí un nuevo video que es bueno que estamos conectados una vez más aquí en este canal. Recuerden que siempre traemos contenido toda la semana. Este video viene gracias a una pregunta que me han hecho muchos de los suscriptores de este canal y es ¿Cuánto cobra un compositor por cada reproducción? Por la composición, oiga bien, este tema, estamos hablando de la composición, de los publishings. ¿Cuánto cobra? Vamos a responderlo en este video. ¡Vamos a la intro! Permítame unos 20 segundos para mostrarle a los artistas recomendados de este video. ¿Cómo se supone que yo más loco si lo de nosotros va en decadencia? ¿De qué sirve hacer el amor si minuto de... Recordando los momentos más felices, cuando esa todavía no aparecía. No sé qué voy a hacer, que no te sale de mi cabeza, no sé. Me vas a enloquecer. Si quieres ser uno de los próximos artistas recomendados, no tienes que pagar, no te preocupes. Solamente tienes que darle like a este video y comentar abajo con el enlace de tu último lanzamiento. Recuerda, darle like a este video y comenta con el enlace de tu último video para que puedas ser uno de los artistas recomendados del próximo video. Así que vamos al grano. Bueno, señores, así es como funciona. Le voy a explicar algo que nadie tiene una respuesta exacta a esto, pero yo le voy a dar una explicación que lo va a ayudar a tener una idea más o menos y aliviarse. Cuando digo nadie, nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Ni siquiera las mismas instituciones y organizaciones que recolectan regalías. Nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Porque este pago a los compositores está basado en una serie de factores y esto hace que no haya una cantidad fija exacta. Pero te voy a explicar aquí, escucha lo que tú. Aquí vamos a aprender mucho en este video. Presta mucha atención, prepara tu taza de café, tu palomita, lo que sea, tu pizza y tu Coca-Cola. Y sigan viendo, mi gente. A los compositores se les paga performance rogerties, o sea, regalías de interpretación. Pero no por la interpretación, sino por la composición en esa interpretación. Eso es cuando una canción es públicamente interpretada. Si un artista interpreta tu canción en un establecimiento público que paga impuestos por utilizar composiciones a las sociedades de gestión colectiva, entonces ahí tú generas ingresos como compositor. Eso es uno. La segunda es mechanical rogerties, regalías mecánicas. Esto es cuando una canción es digitalmente streameada, como decimos, ¿qué término? Dios mío. Reproducida, digitalmente reproducida. O físicamente reproducida. Allí también se generan regalías para nosotros los compositores. No me puedo sacar de ahí. Y la tercera forma en que un compositor genera regalías es a través de micro-sync. Las regalías que se generan por micro-sync es cuando la canción es utilizada en videos. Como en Facebook o en YouTube. De hecho, en Instagram también. TikTok también. En todas esas áreas se generan regalías de composición para los compositores. Vamos a ir un chico más profundo para ver cómo que ganan. ¿Cuál es el estimado? Las regalías de interpretación para el compositor. Recuerden que no es la interpretación, sino es de la composición que está siendo interpretada. A eso a qué se refiere. Porque las regalías de interpretación en sí, per se, se cobran a través de sound exchange. Y eso es otro tema. ¿Entienden? Porque una cosa es la interpretación y otra cosa es la composición que se está interpretando. ¿Verdad? Que no es difícil de entender. Es muy fácil. Entonces, mi gente, siga tomándose el café. Me lo gané, me lo gané, me lo gané ahí sí, me lo gané. Espérate que esto como cae una sombra. Estas regalías de composición en la interpretación pueden ser generadas por medio, que les voy a mostrar aquí una lista. Por medio de supermercados, de tiendas de ropa, gimnasios, clubs de salud, televisión, live venues, restaurantes, elevators, servicios de música, radios de internet que no son interactivas. Las radios en internet que no son interactivas son las que tú no puedes escoger música on demand, a la carta. Por ejemplo, Spotify es interactiva porque tú escoges la canción que quieres escuchar. Pero las que no son interactivas son como emisoras digitales de internet. En radios, radios terrestres, jog boxes, bars o online interactive streaming servers. Están los dos. Por no interactivas y también interactivas hay regalías en todo eso. Porque es por la interpretación. Aunque tú no estés interpretándola en vivo, cuando tú reproduces una canción, por ejemplo, en una radio de internet o en Spotify, hay una interpretación que se está reproduciendo. Aunque esté grabada. Las regalías mecánicas muy interesantes. Los que han leído mi libro, el libro que escribí ya hace como dos años, se llama El negocio de la música. Lo pueden encontrar en Amazon. Mirenlo por aquí, la portada, para que vaya y lo descargue ahora mismo en Amazon digital o físico. Lo puedo ordenar. En este libro yo hablo sobre lo que es la pianola. Es un instrumento que se usaba en los años... Que se usaba en el siglo XIX. Es lo más chulo. El ser humano es una cosa increíble. Oigan eso, en el siglo XIX, creo que por el 1900 o por allá, se inventaron un piano que toca solo. Así mismo, eso es lo que es la pianola. Como no existía nada de los radios, de reproductores de música, ni los CD, ni los vinil todavía existían cuando eso. Se inventaron un piano que ustedes, los músicos, escribían las canciones en partituras. En una partitura, las notas musicales, etc. Y estos pianos tenían un sistema que usted metía ese papel. Era un papel especial. Tenía unos orificios medio... Voy a ver si le encuentro una foto para ponerse aquí, para que ustedes vean cómo es de qué estoy hablando. Y la entraban dentro del piano y el piano solo leía las partituras y las tocaba. Una vaina increíble. De ahí salió el término mechanical royalties. Porque era un instrumento mecánico. Una vaina a otro nivel. De ahí salió el término mechanical royalties. Porque los compositores se estaban quejando de que no estaban recibiendo paga, sus regalías, cada vez que las pianolas reproducían sus composiciones. ¿Verdad que es bueno el contenido? Vaya y lea el libro, que ahí hay mucho más material y que habla sobre la historia también. Hay una parte del libro donde hablo mucho sobre la historia de la industria. Todo esto está plasmado allí. Muy interesante, tienen que leerlo. De ahí salió ese término. Ahí viene la regalía mecánica. Entonces, las mechanical royalties se generan, les voy a enseñar aquí la tabla. A través de record sales, como los físicos CDs, vinyls, tapes. Los tapes son las cintas, lo que nosotros llamamos cintas. Digital downloads. Es importante estos términos. El download y el stream son dos cosas diferentes. Las regalías mecánicas se generan en las descargas. Por ejemplo, en iTunes tú descargas las canciones, las compras. Cuando hacen cover, cuando hay un soundtrack, cuando hay... Ahí está la lista en la pantalla, que lo pueden ver. Ahí está la caja. Film, television, ringtones, online, interactive, streams. Dios mío, Apple, Apple Music, Spotify, etc. Ahí está la tabla para que vayas viendo. Voy ahí un poquito rápido. Vamos explicándose un poquito más ahora de cómo se paga. Recuerden que esto no es así. O sea, no es 100% así, no es fijo. Es un estimado. Y por ejemplo, los physical recordings and digital downloads. ¿Cómo lo pagan los opositores por grabaciones físicas y por descargas digitales? Escuchen, descargas, no streams. En Spotify, lo que Spotify te marca son los streams, no las descargas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si la canción dura 5 minutos o menos de 5 minutos, como está viendo en esta foto que les voy a mostrar, pues las regalías que se genera es de 9.1 centavos. No 9 dólares, 9 centavos para el compositor. Si la canción dura por encima de 5 minutos, son 1.75 centavos por minuto. Ok, esto varía muchísimo. No es que usted se va a ganar 9 centavos de inmediato. No, no, no. Esto depende de más factores. Pero esta es la cantidad establecida. A partir de esta cantidad, entonces se deduce y se saca. Porque cada servicio de streaming, cada venue, cada institución, organización o lo que sea, paga también de acuerdo a sus ganancias. Porque, por ejemplo, Spotify no te puede pagar más de lo que la aplicación de Spotify le generó a Spotify, obviamente. ¿Me entiendes? Ellos pagan en base a lo que le paga cada usuario de Spotify. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, de ahí se hacen unas deducciones, cierto tipo de cosas, etc. Vamos a seguir. Las regalías de microsincronización o microsincronización. Como les dije al inicio, es base a los videos. En YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Por ejemplo, en un video, porque en un video hay diferentes elementos. En un video hay, está lo visual del video. Son las imágenes. Está el audio, que es la grabación de la canción, por ejemplo. Pero dentro del audio está la composición. ¿Me entiendes? Y la interpretación. Una serie de cosas. Entonces, ahí sale todo. Recording, composition, performance, mechanical, mechanical. Ahí están todas. En un video se ven todas plasmadas. Por eso es que es importante el Content ID de YouTube. Porque el Content ID de YouTube te va a asegurar las regalías de recording. Entonces, la regalía de composición en un video, VMI también la recolecta. O si tú usas Soundtrust, Soundtrust también te ayuda con eso, etc. En el 2021, Spotify, por ejemplo, logró alcanzar el pago más alto de 0.0076 centavos. Por streams. Le estoy hablando de stream, no de descarga, recuerden. Recuerden que el precio de los 9 centavos y los 1.35 centavos es por descarga, no stream. Ok, miren, les voy a dejar el dato aquí en la pantalla. Lo voy a investigar antes de publicar este video y en la pantalla va a salir. ¿Cuántos streams equivalen a una descarga? Importante para que usted calcule cuándo usted gana como compositor. Recuerden que estamos hablando de la composición únicamente. Entonces, seguimos sumando, ¿verdad? A eso vamos a sumarle que, por ejemplo, Spotify paga 0.0032 centavos. De dólar por cada stream. ¿Están viendo? Significa. Vamos a calcular eso. Con cuántos streams usted genera 9 centavos como compositor. Y con eso quizá tenga una idea de un estimado de cuánto su música le va a generar a usted. Como compositor. Recuerden que depende también Spotify, por ejemplo, no paga igual si la reproducción que recibió o la descarga que recibió su canción provienen de China. No paga lo mismo que si proviene de Estados Unidos. No paga lo mismo que si proviene de España. No paga lo mismo que si proviene de América del Sur. Siempre es una... Las ganancias varían. Y en algunos territorios ganas menos, lamentablemente, que en otros. Por ejemplo, si te escuchan de Venezuela y de Cuba. Por ejemplo, países así. 100 streams de Venezuela o de Cuba no te pagan igual que 100 streams de Estados Unidos. Por eso es que no existe una suma exacta. Para tú saber cuánto exactamente que ganas por stream como compositor. Así que aquí les dejo este video. Espero que les guste mucho. Deja un fuerte like. Recuerda, suscríbete en los comentarios. Déjame tu video si quieres ser recomendado. Y espero que esto les sirva de mucho. Les recomiendo que vayan y lean el libro. Está en Amazon. El negocio de la música. Escrito por un servidor. Ahora mismo lo puedes descargar. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Ya sí, me despido. Hasta la próxima.